¿Qué es el mercado inmobiliario? Mirá, el mercado inmobiliario es un mercado que está raro, está atípico. Se ha ido en los últimos 17, 18 meses que se hizo ese cepo al dólar, se va adaptando. Tenemos que tener en cuenta que en Paraná las propiedades no eran como un capital federal o en las grandes ciudades el 100% en dólares. Muchas propiedades estaban pidiéndose en dólares, otras en pesos. Había departamentos, por ejemplo, en un edificio de un dormitorio que se estaban pidiendo una cifra en peso y en el mismo edificio, un piso más arriba o más abajo, el mismo departamento, por ser de otro propietario, se pedían en dólares. Por lo tanto, no ha sido un gran cambio en algunos productos. Yo digo que nosotros opinamos que un poco el parate en el movimiento del mercado en general se ha notado porque es el intentar sobre lo prohibido. O sea, había gente que antes no necesitaba dólares o que no vendían dólares y a partir de este cepo la gente empezó a buscar el mercado, a pedir las propiedades en dólares. En estos últimos 3, 4 meses, llevamos 17, 18 meses, como decía, estamos dándonos cuenta que la gente se empieza a acostumbrar a pedir en pesos por las propiedades porque se da cuenta que dólares no hay. Y si hay dólares, el comprador, ¿qué hace? Prefiere decir, no tengo los dólares, pagar en pesos y salir a vender a un mercado paralelo. Hoy el valor de las propiedades no es que la propiedad que valía 100.000 dólares vale 800.000 pesos. O sea, nosotros, a duras penas, hemos llegado en alguna que otra operación, creo, no recuerdo alguna otra, a colocar como una propiedad muy alta llevar un dólar de 6. No hemos llegado a hacer una operación de 8. Quizás algún colega lo ha podido hacer, nosotros se nos ha complicado mucho. Pero la diferencia es que todo esto ha removido mucho el mercado, hay semanas que tenemos el teléfono que suena permanentemente por consultas o para ver o para tratar de realizar operaciones, y hay semanas que el negocio está totalmente parado. Si a eso le agregamos que se nos agregan fines de semana largos y cosas así, la gente ya empieza, se va dilatando su postura en la compra o en la venta, y bueno, estamos en un mercado raro. Aparte, hay que agregarle que hay una falta de oferta del mercado inmobiliario, sobre todo en lo que la gente más requiere, que son los departamentos de monobio ambiente, un dormitorio y dos. Pero el mercado inmobiliario sigue como, o sea, no como venían los últimos años, pero no está en recesión, pero tampoco está en un auge. Y en definitiva, ¿cuáles son los tipos de productos que se está demandando hoy en el mercado inmobiliario en Paraná y que tienen que ver sobre todo con departamentos? El departamento de monobio ambiente, el de un dormitorio, o sea, el departamento pequeño y en algunos casos el de dos, pueden ser algunas cocheras en la zona del microcentro, macrocéntrica o algunos terrenos, en algunos loteos. La demanda es mayor a las otras propiedades porque en algunos casos es para vivienda, en otros casos es para renta, pero en la gran parte de los casos que por lo general es para renta, es el dinero extra que la persona lo obtenía y que le iba sobrando y lo iba poniendo en una financiera, en algún otro tipo de negocio, hoy prefiere convertir ese peso que le va sobrando, le va quedando extra, lo prefiere convertir en ladrillos. O sea, nosotros creemos que esto nos va a seguir beneficiando, si bien lo del cepo del dólar ha hecho mucho mal y ha hecho un parate importante en algunos meses del año pasado y sobre todo en este último mes por una diferencia del blue con el oficial, creemos que todo esto va a beneficiar porque sigue demostrando que el ladrillo es una de las mejores inversiones, se viene demostrando en los últimos 10 años que la plata en ladrillo es una plata que sigue capitalizándose, que se sigue manteniendo y que uno la está viendo, que uno lo tiene presente. Y Clóker es una de las inmobiliarias que trabaja con el sector rural y con la compra y venta de campos, por eso le preguntamos también cuál era la situación y de qué manera se estaban llevando adelante los negocios hoy por las grandes propiedades que tienen que ver con el sector agropecuario. Los campos, ¿qué nos ha pasado con los campos? La inmobiliaria rural y la inmobiliaria urbana en los últimos años han pasado a tener grandes diferencias. En algunos casos, en el 2002, en el 2003, nos pasaba sobre todo acá en el interior que las propiedades urbanas aumentaban en peso y los campos se habían dolarizado totalmente y se aumentaban en dólares. Hoy, con este tema del cepo, con este tema de que hay una diferencia entre el dólar oficial y el dólar blue y la gente querer convertir su dinero en tierra o en ladrillo, empieza a complicarse porque los campos venían aumentando en dólares y de golpe se para la venta y empiezan a exigirse compras en pesos. El vendedor está un poco duro hasta hace unos 3 meses atrás, 2 meses atrás con hacer operaciones en pesos. Entonces, al caerse la oferta que la demanda, como se dice, solicitaba, empezaban a verse que los precios dejaban de aumentar y se empezaban a mantener. Hoy los precios en dólares de los campos están empezando a bajar muy lentamente, pero están empezando a bajar en algunos casos, sobre todo en los campos de monta, en los campos ganaderos. Nos estamos dando cuenta que ya la merma viene siendo y la gente está esperando la oportunidad. Por lo general, los campos ya venían siendo operaciones que no venían siendo de productores ni gente que necesitaba para producir, sino era gente que distraía dinero de sus empresas y la estaban metiendo en el sector rural, para una renta, no generalmente para explotarlo. Hoy con este tema del peso, la gente está saliendo a ofrecer, lo mismo que pasa en la parte urbana, está saliendo a ofrecer los pesos y están empezando a aparecer clientes vendedores que están empezando a aceptar ofertas en pesos. Y en un contexto donde el consumo está empezando a mostrar los primeros síntomas de debilitamiento, el sector comercial y los locales comerciales son los primeros que lo están sintiendo a partir de una decantación por el crecimiento que había habido en este sector, con caídas que van entre el 5 y el 12 por ciento, de acuerdo a quienes son los que hacen las mediciones, marzo, tuvo una retracción importante en lo que tiene que ver con el consumo. Por eso le preguntamos a Clocker qué es lo que pasaba con los locales comerciales hoy. Bueno, los alquileres, el tema de los locales comerciales es uno de los temas más complicados. Siempre en estos momentos cuando empieza un poco a vilumbrarse un poco de crisis, un poco de no crisis, más lento los mercados, los que primeros soportan este golpe son los locales comerciales. Aquellas personas que están pensando en invertir en un negocio, en colocar toda una estructura nueva, empiezan a dudarla porque los alquileres han quedado un poco alto para lo que la rentabilidad da hoy. Y aquellas personas que tienen que renovar el contrato, que vienen con los locales, con los alquileres altos y que ya se dieron cuenta que el año pasado, al principio de este no hubo la rentabilidad que esperaban, empiezan a desocuparlo. Esos alquileres son los alquileres más altos, los alquileres de locales más grandes. No está pasando eso con los alquileres más chicos, que por ahí se mueven un poquito más, pero no es lo que uno espera. Si bien el contexto no es el más fácil y el más sencillo, estamos en Argentina, donde este tipo de situaciones son prácticamente una moneda común cada tantos meses. Por eso le preguntábamos con respecto a las perspectivas y las posibilidades que había de ir adaptándose a cada nueva regla de juego que aparece. Mirá, nosotros lo vemos o intentamos verlo muy positivo, muy positivamente esta situación, en el sentido de que creemos que esto es algo que pasa y que en breve va a empezar a normalizarse y a mejorar la situación para poder concretar las ventas. Nosotros hoy estamos apostando mucho a lo que es la pesificación de todo el mercado y creemos que a partir de eso no vamos a tener inconveniente porque hay un mercado que demanda propiedades, como decíamos hoy, hay una escasez de oferta, pero esa escasez de oferta también se está dando por la incertidumbre de muchos clientes de los vendedores que no saben cómo vender y si vendiendo en pesos se van a encontrar con un problema, qué hacen con su inversión o qué hacen para seguir adelante. Nosotros la forma que nos estamos adaptando es desde el año pasado, ya hace unos años estamos dedicándonos a la construcción de pozos que se le llama, la formación de consorcios, ya sea por fideicomiso, sociedad civil o algún SRL, armando construcciones al costo y para darle una cierta posibilidad a la gente de poder invertir en pesos y que sus pesos se conviertan en ladrillos y puedan rendir. También lo estamos haciendo con el tema de loteos, estamos con algunos loteos que se están vendiendo no precisamente totalmente financiados, pero loteos para gente que recién empieza o gente que quiere invertir, y también loteos como es el caso de organizaciones cerradas, como es el caso de Porturquiza, que si bien se estaba hablando de un valor de metro cuadrado por ahí en dólares, hoy ya se está hablando en pesos, porque también se hubo que adaptarse a la condición del mercado. Entonces, apostando a pacificar nuestro negocio, a ver las posibilidades de armar el negocio como se trata el trabajo del corredor inmobiliario del cliente, nosotros somos muy positivos con las perspectivas que vienen. Por más, ahora es Revista, y ya está en los kioscos de toda la provincia.